Continuamos en tu canal de YouTube, Hermes Ramírez H. Deseándoles mucha, pero mucha buena vibra. Deseándoles siempre lo mejor. Vamos con los amigos y amigas del signo de Bilbo. Tres de oros, dinero. Nueve de copas, felicidad. Seis de espadas. ¿Alguien quiere hacerte pasar una pena, una vergüenza? Un bochorno. ¿Alguien quiere sacarte dinero? ¿Alguien quiere buscar la manera, la forma de sacarte dinero? Vemos en espadas, copas. Espada, copas. Y en espada, copas te está diciendo. En tu trabajo están notando, en tu vida diaria. Alguien está notando tu verdadera capacidad para liderar. Se van a dar cuenta o se están dando cuenta que tú eres una persona bien organizado. Bien organizada. A ti no te extrañes que te llamen en un momento determinante para ofrecerte la propuesta para ocupar un importante cargo. Un cargo como supervisor, un cargo como director. Hay una propuesta sentimental. Pero vamos a ver qué dice esta parte aquí. Tú, mírate, te veo una riqueza. Yo te veo una riqueza. Hoy va a ser un día de negocios. Hoy va a ser un día de crecimiento, de prosperidad, de evolución. Hoy va a ser un día para atraer la suerte, para atraer la abundancia, para atraer la riqueza, para atraer la prosperidad. Hoy va a ser un día de gratitud. Hoy va a ser un día de soltura. Y esta carta dice la rueda de la fortuna. Ahora, yo siento que alguien va a llegar a tu vida. Yo siento que alguien va a llegar a tu vida porque lo necesitas. La necesitas. Para hacer tu vida totalmente perfecta. Alguien se va a convertir en tu vida. En alguien muy especial. Va a entrar en lo más profundo de tu vida. Y de repente es una persona que predica lo cristiano. O que predica lo espiritual. Y de repente vas a sentir que estás cómodo, cómoda en los brazos de esta persona. Y de repente sientes. Caramba, Dios ha puesto esta persona en mi camino. Tendrá sus defectos, tendrá sus virtudes. Come demasiado. Problemas de gases. Problemas gástricos. Ser humano cualquiera. Pero. Es alguien que está llegando a tu vida. O llegó a tu vida para. Para convertirle en algo. Más productivo. En algo mejor. Hay personas que llegan a nuestras vidas. No es que tú no vas a llegar a mi vida para cambiar. Tú no vas a cambiar mi forma de ser. Retírate de ahí. Huye de ahí. No te sirve. No te sirve, amiga. No te sirve. Yo que te lo digo, no te sirve. Amigo, no le sirve. No, pero es que está bella, está divina, está guapa, está tierna. No, 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 amigo. No le sirve. Ese es tu problema. Porque una persona que te dice. No me vas a cambiar mi vida. No es cambiar. No quiero cambiar tu vida. Pero es que seas una mejor versión de tu propia vida. Que mejores situaciones en tu vida. Que sueltes viejos patrones que no te dan la paz ni la tranquilidad que te mereces. Copas, embarazo, felicidad. Mira esto. De verdad. Amiga y amigo del signo de Virgo. Es como la historia de Adán y él. El Señor vio a Adán solo. Por el mundo solo. Adán se quedó dormido. Y cuando se quedó dormido de su costilla. Sacó a la mujer. Por eso es. Por eso es que. La mujer es como parte de nosotros. Nosotros somos parte de una mujer. Y el Señor va a poner a alguien en tu vida. No solamente en el amor. No solamente en el amor. Puede ser en el dinero. En un trabajo. En un negocio. En un proyecto. En algo. Va a mejorar tu vida. Pero quizás. Tú eres una persona sencilla. Humilde. Lo que no puede. Cambiar tu manera de ser. Para con los demás. Volverte prepotente. Volverte egoísta. Volverte o creerte superior que los demás. O. Si antes te tomabas un plato de sopa. Un plato con sopa. Con la cucharilla. De acero. O. De acero. Porque. O de aluminio. No pidas una de oro. Para tomarte una sopa. Como cualquiera se la puede tomar. Con una cucharilla igual. O sea. Es como que. Va a llegar alguien a tu vida. Es. Que va a ser tu vida perfecta. Va. Va a convertir en algo perfecto de tu vida. Vamos a ver la salud. Espadas. Cuídate de quistes. Quistes. Hernias. Nódulos. Repito. Quistes. Hernias. Nódulos. Mira. Uno joven. Gracias a Dios está sano. La situación llega cuando empiezan los años. El hígado. El páncreas. Los riñones. El colon. La garganta. La oreja. El oído. Los ojos. Yo le pido al universo que tengas vida perfecta. Que tengas mucha salud. Pero aquí hablan quistes. Nódulos. Y aquí habla. Hernias. Hernias. Y este es nódulo. Que todo eso sea sano, ¿no? Que todo eso sea benigno. Que todo eso sea benigno para ti. En lo económico. Bastos. Espadas. En la parte económica. Tú te vas a recuperar. Más rápido de lo que tú te imaginas. De repente tú sufriste una pérdida. Tuviste una pérdida. Entonces, de la noche a la mañana. Comienzas a experimentar un crecimiento económico. Empiezas a experimentar. ¡Wow! Me está yendo bien. Me estoy levantando. Cabeza fresca. Aguántalo, por favor. Aguántalo. No digas nada. Ten paciencia. Siéntate. Estoy ganando dinero, ganando dinero, ganando dinero. ¿Qué hago? Bueno. Asesórate con alguien. No te metas a comprar cosas a crédito. Bájale dos. Ten calma. No te endeudes. No cometas este error. Luego, invierte en algo que te pueda reproducir el dinero. Ténlo ahí y que vivas de la renta. De la renta de ese dinero. Pero no te pongas a endeudarte a comprar cosas a crédito porque tienes dinero. Hoy tienes, pero mañana no sabes. En lo laboral. Ayuda espiritual. En la parte laboral. Virgo. Tú te vas a convertir en un distribuidor. En un proveedor. De repente de la noche a la mañana. Mucha gente va a confiar en ti. En tu mercancía. En tu trabajo. En tu desenvolvimiento. En tu empeño. En tu dedicación. En tu esmero. Eres una persona productiva. Eres una persona productiva. ¿Y qué dice aquí? Bastos. El mago. El carro de Hermes. A usted le va a ir bien. En lo laboral. Porque muchas oportunidades vas a tener de que el negocio fluya. Pero eso sí. Si ganas. Si te ganas 100 dólares. No te pongas a gastar 50. En fiesta. En bebida. En rumba. En amigo. En amiga. Porque no estás haciendo nada. No estás ganando nada. Estás jugando. Jugando a perder. Y cuando tú juegas a perder. No eres un triunfo. O eres un perdedor. O sea. En la parte laboral. Busca de que alguien te asesore en tu trabajo. Porque habla de. Habla de bendición espiritual. Habla de triunfo económico. Habla de conquista profesional. Vas a tener un asentamiento. Profesional. En el amor. En el amor. Espadas. El emperador. Pasaste por un dolor sentimental. Pasaste por una situación sentimental. Aunque tú no lo creas. Desde arriba están viendo. Tú has hecho buenas obras. Y la persona con quien tú estás casado. Casada. La persona con quien tú estás casado. Casada. El Señor la puso en tu camino. Para que aprendieras. A ver. La vida. Como se tiene que ver. Con sus altas y bajas. Se lo dije a Leo. Y se lo dije a otro signo. El matrimonio. Es una carrera muy larga. El hogar. No es lo mismo matrimonio. Que hogar. Que familia. Que pareja. Que esposos. Matrimonio. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces. Es una carrera muy larga. Cuando tú tienes a alguien. En tu vida. Es porque tú aceptaste. A esa persona en tu vida. Para que te diera la posición. La paz. Y la tranquilidad. Que tú te mereces. Y para que ambos. Procrearan hijos. Y para que esos hijos. Tuviesen hijos. La multiplicación. Unos nacen. Otros perecen. Solteros. La fuerza. Oros. Y vuelvo. Y te lo digo. Va a llegar a tu vida. Alguien. Que te va a levantar. Te va a dar el apoyo. Te va a dar el respaldo. A ti. Te gusta una persona. Pero en el fondo. De tu corazón. Tú sabes. Quién. Sí. Y quién no. Va contigo. Tú. Te entregas. A una relación. Tú das lo mejor. En una relación. Pero a veces. Hay personas. Que. Tienen. Tienen un pensamiento. Inmaduro. Y tú. No eres una persona inmadura. Pero una persona. Que te gustan las cosas. Bien hechas. Entonces. El Señor. Va a poner en tu camino. A alguien. Que te va a ayudar. En lo económico. En lo profesional. En lo espiritual. En lo. En lo familiar. En lo íntimo. Y sobre todo. En lo de pareja. Para darte una vida. Más productiva. Divorciado. Divorciada. Recibirás ayuda espiritual. Te vas a mudar. Vas a contar dinero. Vas a recibir dinero. Usted va a recibir dinero. Usted. Va. A recibir. Dinero. Usted. Divorciado. Divorciada. Te vas a enterar de algo. Que te va a tomar por sorpresa. No te lo esperabas. No te lo esperabas. Aquí. Alguien. Se entera. De que tú sabes. De algo. Que tenía guardado. O escondido. Tú dejaste a alguien. Por un vicio. O tú dejaste a alguien. Por una infidelidad. O dejaste a alguien. Por una incompatibilidad. De caracteres. Era alguien. Que no te merecía. Tú eres viudo. Mereces. Tomarte el tiempo. Para evaluar. Qué vas a hacer con tu vida. Primer decanato. Te va a llegar un paquete. De tierras lejanas. Una persona. Te va a llamar de madrugada. Para decirte. Que no te ha podido olvidar. Aquí mis seres de luz. Me revelan. Que vas a tener una discusión. Con tu pareja. Porque va a llegar. Muy tarde. A la casa. Y va a llegar. Con la camisa manchada. A través de una red social. Vas a recibir un mensaje. De un amigo. O de una amiga. Que tú tenías tiempo. Que no veías. Oros. Hay una persona. De nombre. Carmen. Carolina. César. Te va a llamar. Para pedirte. Que tú le prestes. Un dinero. Y tú le vas a decir. Que no. Porque sabes bien. Que no te lo va a pagar. Irás a una disco. Donde te vas a conseguir. Con un viejo amor del pasado. Al verlo. Al verla. Vas a sentir. Que ese amor. Está más vivo que nunca. Vas a ir al médico. Porque sientes un cansancio. Que no es normal. Te van a mandar a hacer unos exámenes. Y los resultados. Van a arrojar cosas. Que no son nada anormal. Vas a recibir una llamada importante hoy. Antes de las doce de la noche. Para que asistas a una reunión. Que te va a traer mucha alegría. Tercer decanato. Aunque tú no lo creas. Aunque tú estés feliz. El universo. Va a poner en tu camino. A alguien. Que te va a ayudar a ver la vida diferente. Te va a dar el apoyo que necesitas. El respaldo que tú necesitas. La guía que tú necesitas. Para que triunfes. Y prosperes. Vas a abrir los ojos. Y te vas a dar cuenta. Que tú vas a estar en un lugar. Al cual no perteneces. Y alguien. Que coquetea contigo. Que tiene pretensiones contigo. La vas a llamar. Y le vas a dar un alto. Porque no quieres seguir con ese juego. Manipulador de tu vida. Te deseo todo lo mejor. La buena vibra del mundo. Si algo no combina contigo. Sácalo de tu vida. Es mejor así. Ya regreso con Libra. Señoras y señores.